Música Muy buenas a todos, cuervecillos y cuervecillas Soy Crow, bienvenidos a un vídeo más aquí al Nero del Pajarraco Pues por fin, martes, después de dos días del domingo y el lunes Llorando y sufriendo como un cerdo para poder Traeros Savage Lands, al final he conseguido pues eso Denderizar el vídeo bien, que se escuche el sonido bien Que no se escuche ni desfasado, que no se escuche No sé por qué, he perdido el audio de que estaba jugando con el juego Se ha grabado, es como si hubiera estado muteado durante toda la partida Fueron tres horas de partida que estuve prácticamente Volviéndome loco buscando material y buscando cosas Y explicando las cositas de lo que tenía el juego en sí Y no sé, cuando vi el vídeo por primera vez, pues escuchaba el sonido Pero luego petardeaba, ya directamente se escuchaba el sonido Pero no se escuchaba mi voz Así que nada, pues intenté buscarlo No sé por qué se grabó como en dos canales, o sea, una cosa muy extraña La cuestión, para no... Para no explayarme en esto Estoy grabando la voz En Farsolife, como dice un consumer Y tenía que editarla, pues Y ponerla encima de lo que es el vídeo del juego Con lo que es el audio de fondo Pero es que no se me oye, no se me oye No sé por qué, pero no se me oye Y el intentar remedizar me daba error siempre Total, que han sido 48 tediosas horas Como no os podéis ni imaginar Pero bueno, al final he conseguido subir el vídeo Y bueno, pues aprovecharé Pues para explicar un poquito por encima Los prolegómenos de lo que ha sido para mí Estos días de alfa Que han sido bastante interesantes Y bueno, pues los pros y los contras del juego en sí Primero comentaros también un poquito Pues el tema de que he ido espaciando Los vídeos en esta última semana Es porque he tenido muchas cosas en la cabeza Muchas responsabilidades familiares Me han pasado cosas muy buenas Y otras cosas que no lo han sido para nada Y la verdad es que no he tenido el tiempo necesario O la tranquilidad necesaria Para poder ponerme a grabar Y a subir el vídeo Como me gustaría Que ya sabéis que intento haceros casi siempre Un vídeo diario, un vídeo cada dos días Ahora, hoy martes voy a aprovechar Y ya que este vídeo se ha podido subir Que seguramente si tenemos suerte Y no hay ningún problema por parte de Youtube Y el karma no me trolea Pues podréis verlo a las 4 O a la española Ya lo sabéis que intento subirlo O a las 4 de la tarde O a las 8 de la tarde Y dejar ya esta semana Preparado todos los vídeos de la semana Pues ya os digo Con más free to play Con survival Y bueno Intentar pues seguir dándole ritmo Al canal y a la vida Muchísimas gracias a toda la gente Por la paciencia Por los mensajes de ánimo Y también por las críticas Ya sabéis que toda crítica que me hagáis Siempre la considero como una crítica constructiva Porque siempre digo que tengo un margen de mejora Y si puedo mejorar Pues me gusta que haga feedback Y que me lo vayáis comentando Desde el viernes El juego ya podéis comprarlo en early access Si queréis entrar directamente a la alfa Con que podéis comprarlo directamente desde Steam ¿Merece la pena comprarlo a día de hoy? Como yo digo En todos los early access No merece la pena comprar un juego que está en alfa Para poder jugar a él Si estáis con las ansias Si habéis visto muchísimos vídeos Si ya sean vídeos míos De Red Draco De youtubers extranjeros Lo que sea Si os tenéis muchas ganas Si realmente queréis que os lo podéis llegar a pasar bien Y queréis jugarlo Os animo a que lo compréis El precio no es muy caro No es excesivamente caro Como otros juegos Como por ejemplo Fue en su momento H1Z1 Pero también es verdad De que es un juego Que le faltan muchas cosas Está implementado Muy poco más por el momento Hay una zona muy vasta Pero también está muy árida O sea el contenido que hay realmente Es un prototipo Ya lo dice su nombre Está en Early Alpha ¿Y eso qué significa? Pues pasa lo mismo de siempre Lo que os digo en todos los juegos Que pongo en Early Access Que es que a ver El juego vais a encontrar Que el juego no está completo Que pueden cambiar muchísimas cosas Ya lo habéis visto Como por ejemplo Rust La saga de Rust que subí yo Es lo que se le llama ahora Rust Legacy Y ha cambiado por completo De año y medio para aquí Empecé a subirlo cuando salió el juego Y fijaos como está ahora Yo no lo subo Pero Milmeri de Milmeri juega O Joke de Spanish Survivor O el mismísimo Back Fernandez O sea os he estado haciendo Vídeos tras vídeo Tras vídeo con toda la evolución Y el juego ha cambiado radicalmente Y esto puede también pasar En este juego Y seguramente pase Porque ese tipo de juegos Cuando están en alfa Poned un Mira el dragón que guapo Estos juegos Pueden tener Una duración De lo que es De la alfa a la beta Y de la beta al release A que el juego salga ya directamente Y de manera oficial Pueden pasar De entre 6 meses Si lo sacan volando Con un petardo en el culo O bien Que puedan tardar Año y medio Dos años Claro ejemplo El Dai y DZ Stannalon DZ Stannalon Siguen todavía Con el tema de alfas Y betas Y ha pasado Ha llovido Ha llovido Desde que al final salió el juego Y dijeron que Era la versión de Stannalon Comentaros cositas Antes de meternos en faena Sobre el tema del juego Sobre lo que he visto Sobre lo que me ha gustado Y sobre lo que no ha gustado Este juego Si al final lo compráis No os metáis a la aventura Vosotros solos Tenéis el modo Para jugar un solo jugador O hostear vuestra poda partida O directamente meteros en un server Si conocéis si hay un server De Savage Lands Yo no me he metido todavía En un servidor En un servidor Para jugar a la aventura Porque Es complicado De base Es muy costoso El poder Llegar a equiparte Porque Para empezar Tenemos un pueblecito Que está aquí Justo en la linde Lo que sería La falda De lo que es el torreón Del dragón Y bueno Aunque van repopeando De manera regular Bastantes armas Componentes Armaduras Comida Etcétera El reunir Toda la cantidad De materiales Que necesitas Para equiparte Medianamente bien Es muy arduo Os voy a resumir En 25 minutos Lo que he hecho Durante 3 horas De juego Porque estaba solo Tenía que ir Conseguiendo materiales Me aparecían Criaturas por la noche No he encontrado La manera Si la hay No sé si la hay Pero no he encontrado La manera de poder hacer Como por ejemplo En el Minecraft De que te acuestas Y se hace de día Eso no lo he encontrado Así que tienes que aguantar La noche Y por la noche Hay criaturas sobrenaturales Como por ejemplo Una especie Como de lobos infernales Que te vengan dos golpes Y te revientan Y ya los lobos De por sí de día Son jodidos Y que van por aquí Por el pueblo Apareciendo que si zombies Y que también Son bastante tochos Pues que pasa Que podéis llegar a morir Y tenéis que Volver otra vez A empezar de cero Que pasa Que hay mecanismos Para poder solventarlo Hay una cosa Que me gusta mucho Del juego Que me recuerda mucho A The Forest A los vídeos Que subió R de Draco De Forest Que cuando tú Intentas plantar algo Aparecen en el suelo Y que aparecen Los iconos Con los componentes Que te faltan Y tú los vas poniendo Y cuando finalmente Los has puesto todo Pues puedes terminar De craftearlo ¿Qué no me ha gustado? Que por ejemplo Allí justo Al lado de Al lado de aquí De la forja Hay una Hay un Gunfire Hay un Lo que sean Típicas piedras Con el fueguecito De leña Que tiene una durabilidad Y se apagan Esto no es como Por ejemplo En The Rust O en 7 Days Today Que cuando se apaga Puedes alimentarlo De nuevo No Tienes que volver A hacer uno de cero Y ponerlo encima Para que vuelva otra vez Y con todos los componentes Etcétera Que eso pues Quieras o no Es un fallo Que espero que En las próximas builds De la Early Access Pues lo Lo mejoren Porque si no Es una tocada de cojones A dos por tres Tener que hacerlo de cero En este caso Campfire No es un material No es muy costoso Pero si que Depende de la capacidad Que tengáis Como veis Empezamos con muy poco inventario Porque hay que craftearse Una bolsa tocha Que la hay Y ahora lo veréis A lo largo del vídeo Vais a ver Que bueno Tenéis un mínimo espacio Y tenéis que tirar las cosas Por ahí Como yo por ejemplo En esa casa que había Al fondo a la izquierda Estaba dejando en el suelo Las cosas Y algunas veces Iban desapareciendo Tonto de mi Descubrí Que había un arcón Que podías hacerte un arcón Pero no lo tenía En el momento En el que lo vi Pero bueno Vas cogiendo Componentes Y a raíz de que Vayas cogiendo Componentes Vas Aprendiendo Mágicamente Vas aprendiendo Pues todos los recipes De todas las cosas Que puedes hacer Por ejemplo Esto lo veremos Más adelante Luego lo recordaremos Vas picando Vas picando piedra Y aparte de las Flints Que son las Skirlas O las Stones Puedes encontrar También Mineral oreo O sea Lo que sería Hierro De baja calidad De calidad Media O de alta calidad Además de Minerales Especiales Pues cuando Conseguís Cada uno De estos Componentes Se os desbloquea Un abanico Completo De todo Lo que es Armaduras Armas Cascos Petos Antebrazos Cascos De todas las Calidades que hay O sea No tenéis que Aprenderlo Con un recipe Que os caiga Como por ejemplo En Rast Que tenéis que aprender El blueprint De una cosa en concreto No Aquí te lo van Desbloqueando Que seguramente Esto lo pondrán De una manera Para que sea Más difícil Si cabe Ya el tema De poder equiparse Que pasa Que cuanto más Rara sea el componente La arma La armadura Más componentes Raros te van a pedir Más cantidad Y claro Uno Hacerlo de manera solo Es una auténtica odisea Por eso Cosas interesantes Que se pueden hacer O sugerencias Que hago yo De cara a Si queréis al final Finalmente Adquirir el juego No lo juguéis solo Intentad jugarlo acompañado Yo voy a intentar jugarlo Lo voy a intentar jugar Con gente que lo tenga Si había alguno de vosotros Que pudo apuntarse a la alfa O que tenga el juego Avisadme Y nos ponemos Hosté una partida Como vosotros queráis Aquí después de no sé Cuantas horas Pues consiguiendo Todos los materiales Me fui a la forja Medio moribundo Como podéis ver Y aquí me crafteo Lo que veis Hasta la fecha La bolsa más tocha Que hay ¿De acuerdo? Que es esta La furlined backpack Una vez con la furlined backpack Pues ya tengo Una de espacio brutal Y ya quieras o no Tengo más movilidad A la hora de poder Coger más materiales Poder coger pues Cargar con más peso Etcétera Y eso quieras o no Siempre ayuda Me faltaba en este momento Lo que es el tema De la caja Fijaos que tenía aquí En el suelo En una caja tirada Tenía un montón de mierda Pues hay un arcón de madera Que se puede hacer Y lo puedes Y puedes dejarlo en un sitio Que no lo puedes volver a coger Como en el minecraft Pero que lo puedes volver a Lo puedes volver a Bueno pues lo dejas allí Y puedes dejar tus cosas Una cosa que no me ha gustado tampoco Que vas con la caja La sueltas Y una vez la has soltado Ahí se queda para siempre O sea no lo puedes colocar Como en 7Destoday Como en el minecraft Como en el rush No, no Es la caja Eso tienen que cambiar E implementarlo ya Porque si no Es una mierda Más cosas os quería comentar El juego en sí Estoy jugando en un modo jugador Podría hostearlo Como ya os he dicho Y hay servidores En las que la gente Y hay comunidades Que están haciendo sus ciudades O sea este pequeño pueblo Que viene predefinido Que te lo encuentras Nada Saliendo de Saliendo de la playa En sentido Lo que sería Si fuera al norte Mirando de espaldas A la playa En sentido noroeste Nos encontramos En ese pequeño poblado Ya predefinido Y lo que es La torre del dragón Pues aparte de eso Supongo que En servidores PvP Ya se habrán hecho Pues la gente Se habrán hecho Lo que es Sus casas predefinidas Que son las mismas Que aparecen en ese pueblo Estándar Y seguramente Ya le han puesto Fortificaciones Y está la componente PvP Que tiene muy buena pinta O sea tiene mucho potencial En el juego Si siguen Por la misma línea En la que Ascendente En la que han estado En estos momentos Y la verdad es que Llama mucho la atención Y puede ser muy divertido Que se echa mucho en falta Los armas a distancia No hay arcos No hay ballestas Y eso queréis o no Ahora mismo Es una gran lacra Es una gran lacra Porque no No puede atacar a distancia Esqueletos A lobos A ciervos Queréis o no El ir en melee Es un poco Jodido Es un poco jodido Y siempre estáis espentos A que si no vais bien equipados Pues os pueden pegar Dos toñas Y os pueden reventar Y ya os digo Es un juego Que merece Mucho la pena jugarlo Pero no lo merece Si no juegas Acompañado Sabéis que yo tengo Lo que es el autofobia A mi me da un pánico Terrible y una pereza El jugar Solo Así que este juego Me gustaría mucho Jugarlo acompañado Veis que estaba poniendo En ese momento Un punto de resurrección Si morimos Siempre aparecemos en la playa Pero si hacemos con dos calaveras Y con Y con un palo Me parece Si no me equivoco Ponemos ahí el punto de resurrección Siempre Y lo activamos Claro Siempre que muramos Vamos a aparecer aquí Y bueno Y estaba poniendo también aquí Tranquilamente Aquí mi pedazo de campfire Para el tema de Alentar a hacer la comida Etcétera El juego Si ahora mismo Tiene implementaciones muy básicas Pero el juego Visualmente está bien Pese a este modo prototipo Que hay ahora mismo Pues la verdad es que Deja un buen sabor de boca Los primeros 15-20 La primera hora de juego Luego a partir de la primera hora de juego Te das cuenta De que estás muy limitado Por las pocas funcionalidades Que hay Y que se han implementado Al menos en esta build Pero ya os digo Es todavía muy temprano Estamos en early access Es un juego que tenemos que seguir de cerca Porque no rompe con lo que es Toda la dinámica De juegos de survival Que hemos estado viendo A lo largo de este último año Pero si que es verdad Eso es muy importante Que el ponerle El componente medieval Tiene ese atractivo Que por ejemplo Otros juegos no tienen Seven Days to Day Es actual Rust es una cosa actual Pero más tipo apocalíptico Y bueno Y luego nos queda Pues H1Z1 DayZ standalone O sea son juegos que Parten de la base Del apocalipsis zombie Del survival nuclear O miscreated Que es después de una guerra nuclear No aquí estamos En plena época medieval Ya veis como son las casuchas Ya veis como Como son las armas Es un juego que Que bueno pues Que tiene una visión diferente De lo que nos tienen acostumbrados Los survival Los últimos survival Que han aparecido Tanto en Steam En PC Y que bueno Y que puede ser Un pequeño soplo de aire fresco Que puede pues eso Pues tomar la alternativa Para ese tipo de gente Que le gustan juegos Tipo Skyrim Que le juegan Juegos de corte medieval Y que realmente Pues bueno pues Pueden tener aquí Su alternativa Para el juego survival También comentaros Igual que hicieron Lo que es el juego De Space Engineers También han sacado Un juego en Early Access Que se llama Medieval Engineers Me parece Me corregirá Draco Si me equivoco Que también lo tiene Y lo ha estado probando Que va a ser también De la tonica medieval O sea que es posible Que haga una pequeña regresión Y si este juego triunfa O juegos del corte Como este Y medieval Engineers Tengan cierta repercusión En el panorama Gamer survival Que tenemos actualmente Pues es posible Que haya un Un nuevo abanico Que haya un nuevo Que vengan nuevos aires A lo que es el panorama Survival actual Y veamos Vaya susto Que me ha pegado aquí el logo Y bueno Que veamos Juegos más de esta índole Más de esta tónica Y la verdad es que Yo lo recibiría Con los brazos abiertos Y yo a mi sinceramente Me gustaría bastante Porque en la variedad Está el En la variedad Está pues eso La alternativa ¿No? Podemos realmente Poder elegir un juego Que se adecue A lo que realmente Nosotros buscamos Para lo que es un survival Al final ya sabéis Que esto es muy cíclico Naces Te equipas Te crafteas Raideas O te raidean Y mueres Y vuelve a empezar Pero claro Todos los survival Son prácticamente De la misma índole Pero si podemos Tener temáticas diferentes Eso Vamos a agradecerlo Todos Y la verdad Es el hecho De que podamos Tener una amplia Gama de juegos De survival Y poder elegir El que más nos guste O al que más Nos sintamos identificado Pues eso hace Que todos salgamos Ganando Toda la comunidad Survival Pues salga ganando Realmente Pues con toda La cantidad de R's que están saliendo En estos momentos ¿Este juego puede ser Un timo? No lo creo Porque este juego Por lo barato que es Y por el contenido Que están haciendo No tiene la pinta De serlo Me podría equivocar Hay juegos Como por ejemplo Stompingland Que nos pegaron El timo A más de uno A dos Y de tres Pero bueno Por ahora El juego pinta bien Y bueno Pues ya sabéis chicos A la hora de equiparos Muy importante Haceros la cartera Haceros el martillo Para picar piedras Intentar no morir Lo suficiente O sea No morir demasiado O intentar hacerlo Primero matar esqueletos Para conseguir Tanto las dos calaveras Como la madera Para poder hacerle Punto de resurrección Y a partir de ahí Como movimientos básicos De supervivencia Sería pues lo lógico Pues ya intentar Pues la ardua tarea De ir equipándote Ir guardando en cajas Todos los componentes Para poder hacerse Pues un set de armadura Y de armas Y de armas Pues Lo suficientemente Poderoso Como para poder Subvivir A las acometidas Que nos dan Las criaturas Sobrenaturales Que pueblan Este mundo Que una y otra vez Van a venir A atacarnos Van a sediarnos Y que realmente Hacen de este juego Un juego realmente A priori Y de esta vez De access Un juego Bastante complicado En sus inicios Poco más voy a decir Del vídeo Os voy a dar Unos pequeños apuntos finales Ahora mismo A día de hoy Por situaciones personales Y por cosas Que tengo ahora mismo En la cabeza Y que quiero Y que quiero compartir Con vosotros Pues bueno Comentaros De que voy a intentar Mantener la asiduidad Que he seguido Durante esas últimas semanas Salvo los parones Que he hecho obligatorios De subiros un vídeo Cada día Voy a seguir subiendo Free to play Como héroes Como warframe Tengo series preparadas Para el canal Pero no van a verse En las próximas semanas O incluso meses Porque lo que si que voy a hacer Es tener una cantidad Bastante amplia De entre 30 40 50 vídeos Para yo tener ya Programado Vídeos diarios Y así Intentar hacer la dinámica De que si no es uno Sean dos vídeos diarios Y poder abarcar Todos los juegos Que a vosotros os gustan Sé que hay muchas personas Que esperan Que suba un vídeo diario Y el vídeo Que suba En ese día A lo mejor No es el que esperaban A lo mejor No esperaban Un let's play De Daylight O si subo héroes La gente que esperaba El let's play De Daylight Se enfade Y me hagan un dislike Lo puedo entender Pero yo ahora mismo Por situaciones laborales Y personales No puedo contentaros A todos Y me encantaría Me encantaría Poder subir Todo lo que vosotros Quisierais Pero me tengo que Acomodar en un horario Me tengo que Planificarlo bien Y la verdad es que Estoy ahora mismo En un momento Personal de mi vida Con muchísimo descontrol Y tengo que otra vez Volver a A coger Ese punto de equilibrio Que hace unos meses Tenía Y que podía pues Ir tranquilamente Subiendo vídeos Y que no tuviera Ningún tipo de problema O percance Otra cosa que quería comentar Que debido a esta situación En la que estoy ahora mismo Viviendo Mi participación En el podcast De Nido de Jugones Junto a Milmery Juega Y con Spanish Survivors Ha tocado su fin No estoy con El mismo grado De compromiso Ni con la misma intensidad Que me hubiera gustado Y comencé En los inicios Del podcast Así que he decidido Hablado con ellos Y de moto propio Pues he decidido Pues que iba A dejar de participar En el podcast De manera permanente Ahora mismo No puedo Permitirme El lujo De estar Haciendo una cosa Que no estoy Implicado al 100% Porque a mi me gusta Hacer las cosas bien Y en ese caso Con Nido de Jugones Me notaba Que no tenía La misma intensidad Y hablando con ellos Pues he preferido Pues hacer un alto En el camino Y dejar de participar En el podcast Eso no significa Que pueda participar De manera esporádica En un futuro cercano No lo sé Pero si que es verdad Que tengo ahora mismo Muchísimos proyectos Que no están relacionados Con el canal Pero tampoco significa Que voy a dejar El canal de lado Pero si que es verdad Que tengo que Moverme por otros lares Tengo que hacer otras cosas Y ahora mismo No era el mejor momento Para proseguir Por esa senda Así que lo que Voy a hacer es En ese caso Pues dejar de Participar en el podcast Con mucha pena Y la verdad Pues con tristeza Pero bueno Estas cosas Pasan Y ahora pues Voy a A dedicarme A otras prioridades Que tengo Entre ellas El canal Porque realmente Para mi sigue siendo Una prioridad Es uno de mis hobbies Que ahora más Me llenan Pero también hay otras cosas Que las tenía olvidadas Y las voy a volver A retomar Porque ahora mismo Tengo muchas cosas En las que pensar Y tengo muchas ganas De compartirlas con vosotros Ya sea aquí en el canal O ya poniéndoos links De mis otros proyectos De mis otros Inlusiones Anhelos Cosas que quiero Que vayan para adelante Y que me gustaría Que vierais Para que me dijerais Si os gusta Si no os gusta Pero bueno Que está alejado De lo que es el mundo De los videojuegos Yo os iré comentando Con más tranquilidad En futuros videos Con más cosas Que se van a ir viniendo A lo que es a mi vida Y que me gustaría A vosotros Cuevecillos Pues poder comentároslo Y poco más Os puedo comentar ya Sabosabos Slams O sea ya os he dado Mi opinión personal Mis impresiones Voy a seguir jugándolo Voy a intentar reunir Un grupo de gente Voy a intentar A ver si con vuestro feedback Y con gente que lo tenga Pues podamos jugarlo Y nada más Por mi parte chicos Like y favoritos Si os ha gustado el video Suscribiros para más Ya sabéis Comentarios Para comentar Que os ha parecido el video Si os ha gustado Si no os ha gustado Muy importante Los tengo muy en cuenta Os intento contestar a todos En la medida de lo posible Podéis seguirme en Twitter Ya sabéis que soy Crow12 En la página de Twitter Mi página de Twitter Y ya sabéis que Bueno pues Tenemos aquí más Free to play Más survivals Aquí en el nido del pajaraco Sed cuervos And fly hide Nos vemos en el próximo video